Música Hoy en Bunker Paranormal Doppelganger Muy pocas personas, solamente las personas con la mente suficientemente abierta o con mucha experiencia, han podido contactar con su gemelo Este gemelo posee un alma con milenios de antigüedad, prácticamente desde el inicio del hombre Se ajusta a la reencarnación que te corresponde, esperando a que tu espíritu tenga la suficiente madurez y paz para poder contactarte Pero, ¿para qué esperar? Bien puedes hacerlo ahora Un espejo que refleje tres cuartos de tu cuerpo Una habitación pequeña que pueda ser cerrada Un marcador rojo Y una vela blanca es todo lo que necesitas para invocar a tu doppelganger Para hacerlo, primero tienes que cuestionarte si en verdad quieres hacerlo Pues el fin de este ritual es contactarlo para preguntarle acerca de los aspectos de tu vida actual De una vida pasada, o qué sucederá en el futuro ¿Quieres saberlo? Si tu respuesta es afirmativa, entonces prosigamos Tu casa no tiene que estar vacía O tiene que estar exactamente de noche Bien puedes hacerlo de día o de tarde Enciérrate en tu habitación Coloca el espejo en una pared a la suficiente altura como para que puedas reflejarte desde la cabeza hasta la cadera Escribe tu nombre en la esquina inferior izquierda Y escribe tu nombre al revés en la esquina superior derecha De tal manera que tu doppelganger pueda leerlo de izquierda a derecha Desde el otro lado del espejo Enciende la vela blanca Manténla en ambas manos y apaga la luz Te tomará un poco acostumbrarte a la poca iluminación Pero es normal que veas siluetas y bultos escurridizos en el espejo Alejándose de la luz de la vela Cuando te hayas acostumbrado Mírate fijamente a los ojos sin apartar la vista de ellos En ningún momento Debes estar relajado En paz mental y también espiritual No desesperes Puede que pasen varios minutos para que veas que las cosas se han distorsionado por completo Tu cara se verá diferente Retorcida En diferentes direcciones Puede que tus ojos no enfoquen bien Y que tu visión sea burrosa Pero por nada en el mundo apartes la mirada de los ojos de tu reflejo Cuando eso suceda Respira Normalmente Y guarda la calma Tu doppelganger te está poniendo a prueba Perderás la noción del tiempo Tu mente divagará en pensamientos inconclusos E incluso se te olvidará por completo El por qué estás enfrente al espejo A oscuras y con una vela en tus manos Luego Todo volverá a la normalidad Tu rostro se verá como normalmente es Incluso la habitación se verá más iluminada No apartes la vista de los ojos de tu reflejo aún Unos segundos más tarde Habrá un pequeño cambio Tu reflejo estará sonriéndote Todo ha comenzado ¿Para qué me has llamado? Preguntará el doppelganger con una voz un poco más grave que la tuya No apartes la mirada de sus ojos Serénate Sé que tendrás miedo como nunca antes Pero esfuérzate para parecer normal Como si no le tomaras importancia Y no fuera nada extraordinario que tu reflejo te hable Responde tratando de que tu voz no suene temblorosa He de saber acerca de Puedes decirle mis vidas pasadas Mi vida actual o mi futuro Esa es tu elección Espera que te dé su aprobación Asentirá ligeramente con la cabeza Cuando lo haga Entonces puedes preguntarle lo que quieras saber De las tres opciones anteriores que te ha dado a elegir Mientras contenta tus preguntas El doppelganger jugará con tu mente Se presentarán rostros aullando de dolor Infinidad de manos parecerán tocar el espejo desde el otro lado No temas No podrán hacerte daño Tu doppelganger cambiará de forma poco a poco Convirtiéndose en una criatura espeluznante Que te pondrá los pelos de punta Te preguntará ¿Por qué haces esto? Él tratará de saber si eres capaz de ver más allá de este mundo De ver las cosas que tus simples ojos mortales no perciben nunca También Si eres capaz de adentrarte al mundo espiritual Que aguarda a que las almas terminen de absorber conocimiento del mundo humano Para que puedan pasar el resto de la eternidad ahí Convirtiéndose en los doppelganger de algún humano que elijan Después de algún tiempo El doppelganger adoptará tu forma Como era en un principio Solo contestará tus preguntas superficialmente Lo suficiente que necesites saber en verdad Pero ¿Quieres tener el conocimiento absoluto de tu futuro? ¿Conocer lo que fuiste en tus vidas pasadas? ¿O saber cómo puedes mejorar tus aspectos en el presente? Si tu respuesta es sí Entonces debes decirle Quiero el conocimiento absoluto sobre Y luego elige lo que tú desees Él sonreirá con picardía Y aún con una voz más profunda de la que hayas escuchado Te dirá ¿Pagarás el precio? Bien Pedirá tu vida a cambio de conocimiento absoluto El cual te proporcionará enseguida Piénsalo bien Porque a partir de aquí No hay retorno Si tu respuesta es sí Entonces dile Acepto el precio El doppelganger volverá a sonreír Sea lo que sea que te diga O que te haga ver en el espejo Mantén la calma Imágenes de cuando moriste en tus vidas pasadas De cómo morirás en la actual O también podrás mostrar de ti mismo en el preciso momento Viendo hacia el espejo con una vela No grites ante lo perturbador de la situación Controla tu respiración Cuando las imágenes ya hayan desaparecido El doppelganger aparecerá de nuevo Pero esta vez sin ojos Solamente con dos agujeros Profundos en su rostro Su piel ahora será gris Sus labios desaparecerán Dejando sus dientes afilados al descubierto Exijo lo que me corresponde Dirá con una voz de ultratumba Tomala ahora Dirás Puedes negociar el tiempo que te quede de vida Solo si el doppelganger lo acepta Si es que estás satisfecho Si no Puede que tengas que decirle No he saciado mi sed de conocimiento Deseo sabere el de Y dices el nombre de la persona de la cual quiera saber su futuro Su vida actual O todas sus vidas pasadas Pero claro Mayores son tus exigencias Mayor es el precio Ahora él no solo pedirá tu vida Sino también tu alma Si estás satisfecho Tienes que darle las gracias al doppelganger Y cubrir el espejo con una tela negra Ahora Ese espejo es un portal abierto Y permanecerá así durante mucho tiempo Ten mucho cuidado Para tu seguridad Puedes llamar a un sacerdote Para que rocie agua bendita por tu casa Y así adquirir algún tipo de protección temporal Ya que si contactaste con el doppelganger Es muy probable Que no cumpla su parte del trato Y reclame tu alma De todos modos Si te gustó el video Dale like y comparte Suscríbete a mi canal Que estaré subiendo más contenido creepy En los especiales de Bunker Paranormal